¿Qué es el programa de diagnóstico ambiental? Durante el desarrollo de este programa de diagnóstico ambiental, hemos detectado una serie de amenazas o advertencias que podrían, eventualmente, afectar la estabilidad ambiental del humedal del río Cruce. Ahora, algunas de estas amenazas se derivan de estudios llevados a cabo por los científicos, por los investigadores, y otras de las percepciones recogidas de las comunidades aledañas al área de la humedad. Ahora, como tales percepciones forman parte del conocimiento ecológico local, específicamente del estudio del conocimiento ecológico local, la hemos incluido en este programa de diagnóstico. Sagitaria está creciendo en los lugares donde anteriormente estaba la comunidad de Luchesillo. El Luchesillo murió, esta planta acuática sumergida atrapaba mucho sedimento, entonces, con el tiempo, este sedimento que había quedado en el agua, ¿cierto?, precipitó, entonces, en esa zona disminuyó la profundidad del agua. Y ese es un ambiente adecuado para la llegada de Sagitaria, quien incluso puede compartir al principio hábitat con Luchesillo, pero como ha disminuido la profundidad, después es desplazado totalmente por Sagitaria. Desde mi experiencia, ¿cierto?, como botánica y conocedora de plantas acuáticas, pienso que Sagitaria, considerando las características morfológicas y de tejido, no sería una planta palatable, ¿cierto?, para aves herbívoras, como las taguas o los cisnes. La causa de que aparezca la tortuga de orejas rojas en los medales de Valdivia obedece principalmente a la liberación por parte de la gente que la ha criado desde pequeñas como mascotas y que al final, al ser un reptil de rápido crecimiento, la gente se aburre o que la tortuga se puede colocar agresiva, por lo tanto, ya no es un animal carismático. El crecimiento de estas tortugas es relativamente rápido. En general, el tamaño, cuando se compran como mascotas, son entre 5 y 6 centímetros. Alrededor de un año, un año y medio, pueden alcanzar fácilmente 15 centímetros. A pesar de que los medales de Valdivia probablemente no ofrecen la temperatura óptima para la reproducción de traquimias criptas, la tortuga de orejas rojas, probablemente en la época de mayor temperatura, en el verano, por ejemplo, la tortuga logre reproducirse aquí, como ocurría en otras partes del mundo. Nosotros tuvimos en nuestro poder una tortuga, un especifico de tortuga de orejas rojas proveniente del parque de Zaval y tuvimos la oportunidad de hacer el análisis estomacal de este animal donde encontramos partes de anfibios, insectos acuáticos y camarones. Esto tendría como consecuencia la disminución de un ítem importante en la dieta de truchas, algunas garzas y el huillín, ya que se ha demostrado con estudios anteriores que el camarón forma parte de la dieta de estos animales. Bueno, el pizón como un carnívoro al orden que pertenece es una especie que básicamente tiene actitudes para predar sobre otros. Tiene unos caninos, digamos, adaptaciones que hacen que sea un depredador bastante exitoso y además que habita en distintos ambientes, tanto terrestres como acuáticos, en distintos rangos de latitud, puede ser con nieve, puede ser sitios no tan fríos y eso hace que básicamente la predación sea uno de sus principales impactos. Se ha observado, por ejemplo, que es muy dañino, por así decirlo, en islas donde hay unificación de aves que están acostumbradas a nificar en el suelo y justamente ahí es donde preda y está haciendo bastante daño. El pizón podría afectar a la fauna nativa de la humedad de distintas formas. Una de ellas es la más esperable, digamos, porque esta especie es un carnívoro y como un predador va a comerse a otro. Y esos otros, en el caso de la humedad, candidatos que conocemos pueden ser justamente vulnerables a esta predación son el coipo, que es un mamífero acuático que justamente se sobrepone en donde se mueve junto con el bisón y es bastante vulnerable porque las crías de coipo se crían justamente en Tratotora, donde justamente son muy alcanzables por el bisón. Este tipo de historia es sumamente similar a lo que le pasaría al cisne, una especie que pesa 5 kilos un adulto, que las crías son bastante vulnerables en su periodo, digamos, de pollo a juvenil, cuesta mucho que emprendan vuelo, por lo tanto el bisón, la verdad que es una... Tanto los adultos que hemos observado en algunos videos como son predados, como los juveniles y los polluelos son bastante vulnerables a la predación. Esas especies son interesantes de que se han evaluado en su impacto porque justamente son las que representan mucho a esta humedad. Otro impacto que se puede esperar es justamente la traída de enfermedades. El bisón justamente, si bien habita ambientes de humedad, ellos son capaces de salir de la humedad y llegar hasta las casas de la gente y justamente ahí tener contacto con perros. Y sabemos que justamente estos perros en muchos casos no están en buenas condiciones de salud, tienen distemper y contactándose con ellos puede entrar de vuelta el distemper a la humedad. Eso lo hemos estudiado y es un riesgo, por ejemplo, por una especie amenazada como es la nutria de Río Guiyín, que es un carnívoro y que también está expuesto a este tipo de enfermedades. La metodología que ocupamos para realizar este estudio se dividió en dos etapas. Nosotros trabajamos primero en la identificación de los usos del suelo en el sector del humedad Río Cruce. Identificamos los usos actuales del suelo. Una vez que identificamos estos terrenos, nosotros trabajamos en la identificación de los cambios de uso del suelo. Es decir, que partimos con la base del 2014 que teníamos y de ahí, con la fecha que habíamos identificado, trabajamos sobre los cambios. Trabajamos en cuatro fechas distintas, 2014, 2006, 1990 y 1961 y empezamos a trabajar sobre el uso del suelo. Nosotros trabajamos con diferente material y, entre otros, material de fotografía aérea. Aquí es un ejemplo de una fotografía analógica, pero ahora nosotros trabajamos con fotografía digital. Es decir, que tenemos aquí la fotografía y nosotros tenemos que identificar cuáles son los usos de, por ejemplo, aquí el sector. Tenemos que identificar los bosques, las praderas, etc. Y el nivel de detalle puede ser bastante importante. Aquí podemos trabajar del uso a las especies casi. Primero realizamos la delimitación del humedad según criterios que pensábamos que podrían influir el río Cruce. Es decir, que aquí tomamos en cuenta la cuenta completa del humedad a través de nuestro modelo digital de elevación y con este modelo definimos la cuenca del humedad. Eso fue nuestra base para el trabajo que hicimos. La conclusión principal de este estudio se puede resumir en dos aspectos. Uno, la fragmentación del uso bosques y, por otro lado, la fragmentación de otros usos, como son las praderas. Y también la segunda conclusión es el incremento de plantaciones forestales en el área. La fragmentación y cambio de uso del suelo que se determinó en este estudio no es un antecedente suficiente para decir que el cambio hacia plantación va a tener un efecto sobre el humedad. Pero si continuamos con este esquema de cambio de uso del suelo hacia plantaciones forestales, efectivamente se va a tornar una amenaza para la nueva. En la línea de cambio de uso del suelo, en realidad el enfoque estuvo dirigido a tratar de identificar cuál es la dinámica que tiene el territorio en estudio. Y en ese sentido, se trabajó, por un lado, con la dinámica del cambio de uso del suelo, que fundamentalmente tiene que ver con todo lo que corresponde a la actividad agrícola, forestal, ganadera de la región. Y en otro aspecto, tomamos la dinámica de las actividades económicas propiamente urbanas, industria, comercio. Y la dinámica demográfica, para ver de qué manera los cambios que se pueden vislumbrar en esas variables pudieran incidir en la generación de algún tipo de amenaza sobre el sistema que se estaba estudiando. Se generan mapas con expresión de las densidades de población, de la localización de la población, de crecimiento, para ver cuáles son las áreas que están creciendo o están decreciendo en términos demográficos. Las conclusiones, por un lado, en el sentido de lo que tiene que ver con cambio de uso de suelo, se detecta un dinamismo bastante importante en cambios de cobertura. En lo que dice relación con la actividad industrial, en cambio, hay un relativo estancamiento y concentración en la ciudad de Valdivia. Y desde el punto de vista demográfico, la tendencia es fundamentalmente a un lento crecimiento de la población, en general en la región de los ríos. Y en el caso de Valdivia, específicamente, hay que poner atención a lo que ocurre con la expansión suburbana. Se puede esperar que constituya una amenaza en la medida en que aumenta la presión de uso, sobre particularmente las riberas de la humedad. Y además, todo lo que implica la instalación de nuevas viviendas, en el sentido de generación de desechos, tanto sólidos como líquidos, las demandas que se establecen sobre el sistema natural para obtención de algún tipo de recurso, o por último recursos suelo, y es necesario limpiar el área para poder instalar nuevas viviendas, y todo eso puede constituirse indudablemente una amenaza para un sector de la humedad en particular. Durante el desarrollo de este programa de diagnóstico, hemos detectado una extensión, un aumento en el área de planicies sedimentarias intermareales que ocurren en diferentes partes de la humedad. Este aumento en la extensión podría ser un efecto combinado de uno, de varios factores. Por ejemplo, aumento en la sedimentación de partículas finas dentro de la humedad, producto del lavado de las cuencas adyacentes. Y lo otro, un levantamiento continental, producto del movimiento de las placas tectónicas. Recordemos que cada vez que hay un terremoto, y que tiene epicentro en el fondo marino, frente a Valdivia, esta zona se hunde. Posterior al terremoto, las placas se acomodan y se produce un movimiento opuesto, es decir, el continente se empieza a levantar lentamente. Lo que podría estar ocurriendo en toda esta zona, y obviamente eso se vería reflejado en el humedad del río Cruce y en la aparición o en la extensión de estas planicies sedimentarias intermariales. El levantamiento del fondo sedimentario y humedad podría afectar a otros componentes biológicos del área. Al disminuir la profundidad debido al levantamiento del suelo, podría quedar menos espacio o menos volumen de agua para las macrófitas acuáticas que viven en estas profundidades bajas y que son el alimento primario de muchas aves herbívoras del humedad. Debido a lo mismo, instalaremos dentro del humedad un GPS, un aparato especialmente diseñado para medir movimiento de la corteza terrestre o de la corteza marina. En relación a las amenazas que pueden afectar la conservación del humedad en el río Cruce, tanto en el estudio del conocimiento ecológico local como en el estudio de los servicios ecosistémicos, tuvimos convergencia en encontrar, a partir de lo que declaraban los informantes entrevistados, que la presencia de la planta celulosa de la empresa Arauco constituye todavía una amenaza. Esta percepción instalada por las experiencias vividas en los últimos años tiene dos dimensiones. Una vinculada netamente a la contaminación del entorno biofísico y cómo esto puede afectar la calidad de vida y la salud humana. Y una segunda dimensión, que es de la perspectiva socio-ecosistémica, también es importante porque hay que entender que para la conservación del humedad son importantes la presencia, la sana presencia de las comunidades humanas, es la amenaza psicosocial vinculada también a esa presencia, dado que las intervenciones de la empresa después de la crisis ambiental han generado un proceso de desconfianza y de ciertas divisiones entre comunidades. Esto desde una perspectiva socio-ecosistémica es importante porque para lograr la conservación del humedad no solamente tenemos que pensar en los componentes bióticos, sino también en las relaciones sociales que mantiene el humedad en un estado de conservación. Claramente nos falta mucho por conocer acerca del potencial efecto de las amenazas que hemos encontrado durante el desarrollo de este programa de diagnóstico. Los resultados del programa de monitoreo en el humedad, sumados a los resultados de investigaciones específicas que se diseñen para estudiar los potenciales efectos de esta amenaza son algunos de los caminos tendientes a suplir esta falta de información que tenemos hoy en día acerca de estas potenciales amenazas. Gracias por ver el video.